Nacional, España. Conmemoración de 233 mártires de la Guerra Civil Española. El 22 de septiembre la Iglesia recuerda al grupo de 233 mártires de la Guerra Civil Española, acontecida entre 1936 y 1939. Ellos fueron beatificados por San Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001, en una ceremonia que quedó grabada para siempre en el alma de los católicos españoles. Aquella ceremonia contó con la asistencia de unas 25.000 personas. Durante la ceremonia el Santo Padre recordó la figura de José Aparicio Sanz, sacerdote diocesano de Valencia, cabeza del grupo de nuevos beatos. Así vivieron y murieron José Aparicio Sanz y sus 232 compañeros asesinados durante la terrible persecución religiosa que azotó España en los años 30 del siglo pasado. Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, padres y madres de familia, jóvenes laicos, etc. Fueron asesinados por ser cristianos por su fe en Cristo, por ser miembros activos de la Iglesia. Todos ellos, según consta en los procesos canónicos para su declaración como mártires, antes de morir, perdonaron de corazón a sus verdugos. Homilidad de la ceremonia de beatificación de los siervos de Dios José Aparicio Sanz y 232 compañeros mártires de España.